Antonio, finalmente tenemos el asunto de las famosas reformas que estamos en la lucha por ellas. Ya esta semana se dio el dictamen, que seguramente se aprobará en las próximas horas o días, sobre la reforma política, en donde por fin ya se autorizan candidatos independientes. Para mí es un paso fundamental para romper uno de los cinco monopolios que yo siempre he estado argumentando de este país, que es el monopolio político, que es el de la partidocracia. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya no tengamos que ser ni priistas, ni panistas, ni perredistas, ni lo que sea, para poder aspirar, como bien dice la Constitución, todo mexicano, protestante mexicano, tiene derecho a votar y ser votado. Entonces, por fin tendremos, ¿tú crees que este paso va a ser refrendado con igual vigor en los estados del país? Porque, por ejemplo, todo el caso de Nuevo León, aquí están jugando a que no se haga. El Congreso, de una u otra forma, está impidiendo que haya candidatos independientes. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que Nuevo León, como siempre, es una sociedad civil muy activa, muy informada, ha hecho siempre avanzadas políticas importantes. Aquí fue el primer entidad donde el PAN ganó en los sesentas, que nadie creía que eso podía pasar. Fue una primera entidad donde surgieron candidatos independientes en su momento, antes de que se bloquearan. Fue una entidad donde se han dado revueltas importantes políticas. La última, el conseguir que un estado como Nuevo León, que es de derecha, por así decirlo, o conservador, le entregue el 24% de los votos a la izquierda. Ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces, ¿crees tú que habrá forma de que, no estaremos ante un doble juego en que digamos, mira, la federación sí quiso hacer candidatos independientes, pero los talos rechizaron? Uno de los mayores problemas que tiene el mundo en general, y nosotros en particular, ya no es solo que nada es lo que era, que por supuesto nada es lo que era. Y es que además hay un juego político que tiende a simular que no pasa nada cuando pasa todo. Yo, por definición, en el México antiguo, en el que espero que se acabe, cuando antes mejor, en el México de los monopolios, por las candidaturas independientes me dan mucho miedo. ¿Por qué? Porque solo aquel que sea primo, novio, hermano o dueño de una televisora va a poder ser presidente. O sea, al final... Bueno, pero matrimoniemos eso, Antonio, matrimoniemos eso con la posibilidad que tendremos en la reforma de telecomunicaciones de que haya una o dos televisoras más. Bueno, pero a ver, primera cosa. Segunda cosa. A mí me preocupan mucho los errores que está cometiendo el partido y el gobierno. O el gobierno. Mira, hemos llegado a un punto en el que no hay que hacerse tarugo. Todo esto de las reformas, que es importantísimo, solo tiene sentido si se hace bien la tarea de las leyes concretas. Sobran los votos. Y si tienen dudas morales, y lo comprendo, dado el alto índice ético del país, la política, sobre si está bien o mal comprar los votos, que vean la película. ¿Por qué? Porque todo esto es una broma. No va a salir por consenso. Segundo, tiene que salir por votación. Y en ese sentido, un país donde... A mí me dan mucho miedo los partidos. Me dan un miedo horroroso. Pero ni te cuento el miedo que me dan los monopolios. Los monopolios me aterran. Porque los partidos al final tienen la mala fama para empezar, la coima, el gobierno un poco. Pero mira, mal que bien, yo cada X tiempo voy a una urna, sello un nombre y lo he hecho. Y me hago la ilusión de que cuento. Pero a mí, para cobrarme el teléfono, nadie me pide opinión, ¿eh? Para que, por ejemplo, el partido de la final sea entre dos equipos que pertenecen al mismo amo. A ver, ¿qué instrucción le va a dar el dueño a los entrenadores? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Quién habla con el portero? Claro que estoy en mi derecho de preguntármelo. O sea, entonces, claro. Y segundo, hay una gran confusión sobre lo que construye modernidad y lo que debilita instituciones. La empezamos con Fox y no lo interrumpimos. Esto, a ver, nuestro problema es que el poder vuelva al Estado. Y este Estado, no nos engañemos, no está acosado solo por la corrupción de los políticos, está acosado por la corrupción de los monopolios, claro. De ese punto de vista. Yo he relatado reiteradamente, como yo fui testigo en su momento, de cómo uno de los monopolios de la telefonía, pues, hombre, auspiciaba 130 candidaturas que pasaban a un hotel de la zona rosa a recoger su cheque para las campañas. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? No sé, cierto bulto, no sé, no sé, no sé, cierto bulto, cierto algo, no sé. ¿Cierto algo? No estará prohibido por... Ah, no, no, nosotros no estamos. No estamos en la sección de sección, afortunadamente. Bueno, querido director. Finalmente, una última opinión, porque sé que nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de pasar esta. Fin de semana, partido, acción nacional. Madero. Madero también. Madero. Pero, 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 de ahí digo. De ahí digo, porque, primero, no es solo que todos tenemos que vivir, con que seamos el cuño de los presidentes, los presidentes. Que también le venden sus empresas a los... Exacto. A los de la telefonía. Exacto. De ahí digo, porque lo que se está ventilando es mucho más que una votación. En ese sentido, a mí me parece muy importante el artículo que publicó Germán Martínez en Reforma, pidiéndole claramente a Cordero y a Zavala, supongo, a Margarita, que dijeran claramente si iban a reconocer o no el resultado electoral o iban a ocupar reforma y a hacer un plantón y a mandar al diablo a las instituciones. ¿Lo pidieron a alguien o qué? No, y además lo decían. A ver, ¿van ustedes a reaccionar igual que reaccionó López Obrador con el 0-56 cuando ganó Felipe Calderón? Buena cuestión. Lo dejamos ahí, Antonio. Gracias. Sí, lo dejamos.